El área sociocultural ha convocado el segundo abierto nacional de ajedrez Estepona vive sus calles que se va a celebrar el sábado 30 de marzo en la plaza Antonia Guerrero. Habrá ocho torneos para ajedrecistas aficionados en todas las categorías desde pitufos hasta sus 16 adultos y mayores de 65 años y las partidas se desarrollarán desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. El sistema de juego será el suizo a 6 rondas con ritmo de juego 10 minutos por jugador finish. Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y 100 medallas actuando como director del torneo Miguel Abril. La inscripción está limitada a 200 jugadores y se pueden formalizar en la escuela municipal de ajedrez cita en el centro cultural padre Manuel y en el correo electrónico escueladeajedrez arroba estepona punto es. El abierto nacional de ajedrez está organizado por la delegación de cultura del ayuntamiento y colabora el club ajedrez estepona.